Diríjase a la ubicación marcada en su HUD. Debemos derrotar a estos enemigos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buen trabajo, compañeros! ¡Muy bien! ¡Podemos descansar, chicos! Ha, ha. ¡Prepárense! ¡Prepárense! ¿No hay más? ¡Ah, qué lástima! ¡Ahí es! ¡Ah! 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 Arribas! 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 Chien! Mus Malibor! Arribas! Los enemigos fueron derrotados. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Eso es todo por hoy. ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Siguen viniendo! No fueron rivales, dices. No fueron rivales, dices. ¡Estamos bien! ¡Suscríbete! 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 ¡No hay más! ¡Ah, qué lástima! Los enemigos fueron derrotados. ¡No hay más! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ya voy en camino! ¡En los cielos rucas! ¡Suscríbete! 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 ¡Ataque al corazón! ¡Ataque! ¡Necesito asistencia! ¡Dispuesto al barco! ¡Nosotros podemos! ¡Nosotros podemos! ¡Suscríbete! ¡Mi luz se apaga! ¡Ataque al corazón! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! Así aprenderán. Otro enemigo de verdad. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Y no nos olvidemos del que se hace pasar por mí mediocremente. A mí me pareció que lo hacía bastante bien. En absoluto. ¿Y no te sientes halagado? Bueno, creo que se trata de algo más que una suplantación de identidad. ¡Gracias! ¡Gracias! El mensaje provenía de este bosque. Los registros indican que hay una base de I.M. abandonada. Pero los edificios permanecen. Ese no es un protocolo de I.M. Normalmente no dejan nada. Aumenta el misterio. Empiezo a sospechar que I.M. nunca se fue. No estoy tan segura. No es propio de I.M. En cualquier caso, vayamos al punto de origen de la llamada. El punto de origen no está lejos. Una trampa. Eso parece... ¿Jervis? Escanearé el monumento en busca de respuestas. ¡Gracias! 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 Parece que el monumento también es un transmisor de señal. Por eso lo identificamos como el origen de la llamada. En efecto, está vinculado a una estructura cercana que está comenzando a emitir lecturas extrañas. Nuestra misión está clara. Guarda relación con nuestro impostor sin duda. Echemos un vistazo. La estructura está sellada, pero debería poder acceder a los controles de la puerta principal. ¿Los lúcidos también te parecen familiares? Sí. Puede que formen parte de I.M. o que sean alguna rama radical. Hay un baúl con equipo cerca. ¡Destruyan al falso dios! ¿Cómo te atreves? ¡Yo soy el verdadero Thor! No creo que podamos razonar con estos lúcidos, señor. ¡Desde el fondo de mi corazón! ¡Desde el fondo de mi corazón! Me pregunto cuántos lúcidos habrá. Sospecho que muchos y seguramente embrujados. ¡Revaleceremos! Las extrañas lecturas de energía cada vez son más intensas, lo que podría ser malo. Busque el baúl con recursos especiales cerca. Busque el baúl con equipo cerca. Parece que los lúcidos almacenaron equipo de I.M. muy cerca. Sí. ¡Estamos en el delante de la Caja! ¡Basamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Haz! ¡Basamos! ¡Basamos! ¡Muy bien! ¡Basamos! 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 ¡No he perdido el toque! ¡No! Esta secta podría estar relacionada con AIM. Seguiré investigando. El edificio está abierto. Bien hecho. Este impostor no solo me insulta a mí, ¡deshonra a todo Asgard! Calma, Odinson. Lo encontraremos. Hay un baúl con recursos especiales cerca de su ubicación. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí está la entrada! ¡Chicos! ¡Cuidado con los ojos! Otra trampa. Destruir los transformadores cercanos anularía los sistemas de seguridad y nos daría acceso. ¡Qué satisfe word! ¡Suscríbete al canal! ¡Ese era el último! ¡Suscríbete al canal! ¡El enemigo me tiene inmovilizado! ¡Suscríbete al canal! ¡La puerta está abierta! ¿Quién se atreve a irrumpir en este santuario, embustero? ¡Yo, el enemigo, dios del trueno! ¡Enfréntate a mí y expón ante todos tu farsa! ¡Bienvenidos, intrusos! ¿Thor? Esto es muy extraño. ¡Qué irritante! ¡Enfréntate a mí, embustero! ¡Y veremos quién es digno del nombre del Thor! ¡La fe de mis devotos no se cuestiona! ¡Lúcidos! ¡Escúchenme! ¡Tiene el falso dios! ¡Destrúyanlo! ¡Y voto al trueno! ¡No! ¡No! ¡Pelea, charlatán! ¡No mancillaré el mion ni el con tu sangre! ¡Mejor enfréntate a mí! ¡Reemplazo! ¡Destruiremos a tu autómata! ¡Y después a ti! Tuvieron suerte, pero eliminé nuestro rastro. ¡Jamás nos encontrarán! ¡Acepto la apuesta! ¡Me dan lástima! ¡Siguen a un impostor! ¿Estás bien, Fortachón? Este falso Thor jura a sus seguidores que lo acompañarán a Asgard. Si pretenden abrir un camino, acabará el desastre. Esta mujer, Helen Gable, mencionó unos documentos. Debemos encontrarlos. Es improbable que existan registros digitales. Debo intentarlo. Se ha usado el nombre de Thor para sembrar mentiras. Le pondré fin. O moriré en el intento. O moriré en el intento. O moriré. ¡Ne вот! ¡No, amor! ¡No, amor! ¡No, amor! ¡No, amor! ¡No, amor! ¡Mar induzle! ¡Neo, no, amor! ¡No, amor! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Avengers, necesitamos una evaluación de amenaza desde su perspectiva Gracias por ver el video 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 Debería ser una tarea fácil para los Avengers Eliminen a las fuerzas de A y M que encuentren Diríjase a la ubicación marcada en su Hoth ¡Suscríbete al video Debemos derrotar a estos enemigos! Debemos derrotar a estos enemigos ¡Suscríbete al video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ya viste? ¿Tienes el rastro de la llamada? La llamada se originó en el edificio de adelante. Parece que tiene una seguidora. Se siente bien que te reconozcan. Aunque ella suena conocida. ¡Qué extraño! Estoy captando una interferencia inusual cerca. ¿Extraño e inusual? Tal vez sea justo lo que buscamos. ¿Estos tipos no aprenden? ¡Chicos! ¡El enemigo está aquí! ¿De dónde salió esta cosa? ¡Elegíste el bando equivocado! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no se toman un descanso? ¡No vean directo al mayo, chicos! ¡Estoy en problemas por aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este robot de AIM está hecho a llicos. Desconvobulación térmica, señor. No hay duda de que atrajo la atención de AIM. Es una distracción. Parece que nuestra fanática está causando problemas. Estoy captando varias llamadas de auxilio. La seguridad de AIM está en alerta máxima. Supongo que eso arruina nuestra entrada. Vayamos a ese edificio y rápido. Si nos damos prisa, tal vez podamos desmantelar esa cosa. Tenemos que descubrir qué tiene que ver Mónica en este desastre de taquiones. ¡Practiquemos tiro en blanco! Tienen más guardias, señor. Los veo. Escogiste el peor momento para seguir, Mestaz. Sí, ese no era el plan. Créeme. AIM desplegó defensores para mantener la seguridad. Tendrá que deshacerse de ellos para que pueda entrar en su sistema. Tendrá que deshacerse de él. Cabeos. ¡Hora de la artillería pesada! ¡Hora de la artillería! ¡Hora de la artillería pesada! ¡Ah! 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 ¡Estoy en aprietos! ¡Maldición! ¡Hombre de metal! ¡Buen trabajo! ¡Cool! ¡Gracias! ¡Gracias! Uno de sus agentes cayó. ¡Dormir! ¡Este tipo no se vuelve a levantar! ¡Excelente! ¡Otro agente abatido! ¡Fuera! Bien hecho. El agente quedó neutralizado. ¡Fuera! ¡Dormir! ¡Fuera! ¡Fuera! Me siento muy mal. ¿A quién vas a llamar? Estoy dentro. Gran trabajo, Jarvis. Entremos. Su entusiasmo me preocupa, señor. No, haz tú. Es como si no lo disfrutaras. No, no, no. Sigan el rastro de robots y encontrarán el hangar. Los veré ahí. Hay muchos robots destruidos aquí. Hiciste mucho daño. ¿Trajiste un grupo de demolición o algo así? Sí, mis manos. Nada mal, niña. Nada mal. ¿Ves algo interesante? ¿Algo sobre alteraciones de taquiones? Me estoy acercando. ¿A qué? No lo sé. Y ábrete. ¡Ay, diablos! Parece que ahí me manjó. Me temo que no puedo levantar el cierre de emergencia desde esta terminal. Hay un baúl con equipo cerca. El hangar está adelante. Encuentre la terminal correcta y yo me encargaré del resto. Listo. ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Fortenla la ira de la naturaleza! ¡Ahora me enfrentarás conmigo! ¡Buenas noches, cielito! ¡Buenas noches, cielito! ¡Buenas noches, cielito! ¡Suscríbete al canal! Podría haber una sala de servidores a tu derecha. Tal vez puedas hacer algo con ella. Bien, le echaré un vistazo. No te muevas, Kate. No tengo a dónde ir, Tony. Genial, genial. Oye, no es por meterte prisa, pero A.I.M. sabe que estás aquí, lo que significa que saben que yo estoy aquí y no les va a hacer ninguna gracia. Así que... Muy bien, estoy buscando. Ok, encontré algo. Ya, pero... Oye, Kate, ¿estás ahí? Perdimos la señal, señor. Parece que las comunicaciones están codificadas. Entremos a su sistema. Tendrá que mantener el control de las tres consolas. Ya voy. Intentan sacarme del sistema. No por mucho tiempo. ¡Gracias! Debería haber una sala de servidores. Genial, genial. Oye, no es por meterte prisa, pero I.M. sabe que estás aquí, lo que significa que saben que yo estoy aquí y no les va a hacer ninguna gracia. Así que... Muy bien, estoy buscando. Ok, encontré algo. Oye, Kate, ¿estás ahí? Perdimos la señal, señor. Parece que las comunicaciones están codificadas. Entremos a su sistema. Tendrá que mantener el control de las tres consolas. Ya voy. Bien, tenemos el control de esta terminal. ¡No! ¡No! Este tipo no se vuelve a levantar. ¡Ay, no! ¡No! ¡No! Te debo una. Te debo una. ¡No! Si, dale a un hospital. ¡No! 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 ¡Muy bien! ¡Menos hablar y mal! Intentan sacarme del sistema. No por mucho tiempo. ¡Estás fuera! ¡Este es nuestro! Tomaron el control de una de las consolas. Haz lo mejor que puedo, amigo. ¡Ataque al corazón! ¡Maldición! ¡Cayó Stark! No importa. Nosotros podemos. Gracias por respaldarme. ¡Ovean directo al rayo, chicos! ¡Desactivado! ¡No se salgó el poste! ¡Miren cómo se hace! ¡Elegiste el bando equivocado! ¡Elegio! ¡Porque al cayó! ¡Oye! ¡Gracias! ¡Trúy! ¡Uh! ¡Ya! ¡Estoy en problemas por aquí! ¡Maldición! ¡Cayó el Tark! ¡Genial! ¡Ataque el corazón! ¡Eso no es bueno! ¡Ataque el corazón! ¡Ataque el corazón! ¡Ataque el corazón! ¡Eso es Tark! ¡Tira la boca! ¡Ataque el corazón! ¡Enemigos! ¡Ataque el corazón! ¡Lanzando granada! ¿Me ayudan? ¡No olvidemos el entrenamiento! ¡Acabemos con esto! ¿Quieren ver todas mis armas? ¡Pues bueno! ¡Es una herida superficial! ¡Es una herida superficial! ¡Debería haber una sala de servidores a tu derecha! ¡Tal vez puedas hacer algo con ella! ¡Bien! ¡Le echaré un vistazo! ¡No te muevas, Kate! ¡No tengo a dónde ir, Tony! ¡Genial, genial! Oye, no es por meterte prisa, pero A&M sabe que estás aquí, lo que significa que saben que yo estoy aquí y no les va a hacer ninguna gracia. Así que... Muy bien, estoy buscando. Ok, encontré algo. ¡Ay, diablo! Oye, Kate, ¿estás ahí? Perdimos la señal, señor. Parece que las comunicaciones están codificadas. Entremos a su sistema. Tendrá que mantener el control de las tres consolas. Ya voy. Bien, tenemos el control de esta terminal. ¡Este es nuestro! ¡Gracias! 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 ¿Listo? Buen trabajo. Hay que evitar que A&M retome el control. ¿No! ¿Alguna idea de para qué usan este lugar? La seguridad es de vanguardia. Debe ser algo altamente clasificado. Cuando levante el cierre, podré ubicar sus registros. Tal vez tarde un poco. Vayamos primero, por Kate. Ya veremos el resto. Ahí. Ahí. ¡Estoy atrapado! ¡Atrapado! ¡Atrapado! Tomaron el control de una de... ¡Estoy en problemas por aquí! ¡Pony necesita una mano! ¡Gracias, camarada! ¿Me ayudan? Necesito que los contengan. ¡Uy! Pensé que querías que los dejara apoderarse de los servidores. Perdón. ¿Eso es sarcasmo, señor? Solo concéntrate en controlar los sistemas. ¿Está bien? ¡Atención! ¡Tenemos compañía! ¡Ya! ¡Mira! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera luces! ¡Uy! ¿Está subiendo la temperatura? ¡Ah! ¡Me quedas como nunca! ¡Ya lo tienes! ¿Está todo bien? ¡Ah, nada más! ¡No puedo hacer la situación! ¿Solo pasaron cinco años? ¡Creciste! ¡Sí, tú también! ¡Ah! ¡Estoyen problemas! ¡Ah! 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 ¡No lo hiciste mal! ¡Ciego! ¡Ahí falta mucho para que terminen mis días de gloria! ¡El pecho me explota la emoción! Ok, esa es mi señal Gracias por la ayuda, Tony Nos vemos, Avengers ¿Crees que puedas rastrearla, Yeris? Coordenadas añadidas a la mesa de guerra Avengers, hay alguien que quiere hablar con ustedes Algunos ya conocen a Kate Bishop, antes era Hawkeye Oh, así es Por cierto, si alguien me llama Katie, le clavo una flecha en el ojo ¡Tony! ¡Hola! Ah, no, si yo no te puedo llamar Katie, olvídate de llamarme Tony ¿Te gustan los apodos, no? ¿Iron Flan? Ah, ah ¿Ojalá tal? No Titán de latón Eso no me disgusta Ay, le quitas toda la gracia ¿Ahora trabajas para S.H.I.E.L.D.? Es, um, complicado ¿Y Clint? También es complicado A.I.M. capturó al agente Barton hace unos años Sabemos muy poco desde entonces Clint y yo estábamos investigando qué le sucedió al director Fury tras el A.I. Day Algo no cuadraba en la historia de A.I.M. ¿Está? Oye, te preparé una sorpresita en la sala, Harm Ah, pfff ¿Acaso insinúas que me falta practicar? Porque siento que eso es lo que intentas decirme No, no, es por si quieres mantenerte en forma No, no, es por si quieres No, no, es por si quieres No, 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 es por si quieres Gracias por ver el video. 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 Más adelante hay inhumanos atrapados en un enfrentamiento. Llegaron refuerzos. Proteja a los inhumanos. Esfuércense, gusanos. Gracias por ver el video. Están a salvo. Buen trabajo, Avengers. Salvaron a los inhumanos. Para los inhumanos. El éxito de la resistencia. El éxito de la resistencia está asegurado con ustedes de su lado. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Ya! ¡Jarvis! ¿Dónde está el Gama? Debe tomar el tren de hipercircuitos de AM En un remoto pueblo minero llamado Venture Ridge en Wyoming ¿Jarvis? ¿Qué pasa? Estoy analizando conversaciones de la policía local Detectamos tres grupos de civiles atrapados en el centro Todavía hay personas en el estacionamiento de La Séptima No es seguro salir a la calle ¡No! ¡AM ya comenzó el experimento! ¡Están por todas partes! Diríjanse a las afueras de la ciudad Esos policías necesitan ayuda Podrían estar luchando contra monstruos Gama ¡Cielos! ¡Es Hulk! ¡Solo están asustados! ¡Tú puedes! ¡Ayuda! ¡Necesitamos ayuda! ¡No hay monstruos Gama! ¡Solo villanos de A y M! ¡A ellos Hulk! ¡No hay monstruos Gama ¡A la Ok! ¡No hay monstruos Gama ¡ THOMAS HAN OR Brett Basically這一 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no mata al inhalarlo, podría mutar potencialmente a la víctima en una criatura potenciada por gamma. Para desactivar la máquina sin liberar más gamma en el aire, tendré que estar cerca del dispositivo sin interferencia de A y M. Manténgase cerca de la máquina y aleje a las fuerzas de A y M. ¡Suscríbete al canal! Estoy en los sistemas de la máquina, pero debe mantener a A y M fuera del alcance o interrumpirán mi progreso. ¡Suscríbete al canal! ¡Jarvis! ¿Cómo vamos? Estoy superando las medidas de seguridad iniciales de la máquina. No se aleje. Bueno, la cosa podría ir mejor. Falta poco. ¡Cayó Thor! ¡Mil gracias! ¡El grandulón está abatido! ¡Vamos! 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 ¡Buenas noches! El aire comienza a despejarse. ¿Podrías avisar a la policía que ya pueden iniciar la evacuación? Sí, señorita Khan. IM envió un equipo de élite para instalar otro dispositivo de radiación gamma. La policía comenzará a evacuar a la gente en cualquier momento. ¡Hulk, debes detenerlos! ¡Estos no son matones normales! Este es un proyecto destacado en la jerarquía de IM. Invirtieron una buena cantidad de recursos para protegerlos. ¡Acaba con ellos, Hulk! ¡Enriba él! Un aliado de la resistencia está en problemas y necesita ayuda. ¡Sí! ¡Uno menos! ¡Queda el cuatro! Otro agente fue neutralizado. Tercer agente abatido. ¡Hora de la artillería pesada! ¡Vamos, Hulk! ¡Solo uno más! ¡Vamos, Hulk! ¡Solo uno más! No estamos solos. Detecto otra forma de vida gamma de gran tamaño bajo la ciudad. ¡No puede ser! Lo es. Abominación está aquí. Enviaré la ubicación de una posible entrada al observatorio subterráneo de IM. ¡Es hora de saludar a nuestro viejo amigo! ¡Ahí está el elevador! ¡Gracias, Ranger! ¡Listo! ¡Tío! ¡Haga su magia! Ya está. Lo logramos. Si no podemos hacerlo por las buenas, lo haremos por las malas. ¡Oh, cielos! ¡Esa abominación está aquí! ¡Ay, no! ¡Es demasiado tarde! Tener tiempo. Hulk, no sé qué pasa, pero tienes que acabar con esto por Bruce. Se siente culpable por meter a Mónica en su investigación sobre radiación gamma. Por eso ha sido tan duro contigo. ¡Ahí estás! ¿Quieres ver cómo formó el ejército? ¡Quieres convertir a todos en zombies gamma! ¡Tienes que detenerlo! ¡Está loco, Hulk! ¡No lo escuches! ¡Mónica es una genio! ¡Nunca me había sentido con tanto control! ¡Eres un típido y de repente! ¡Es que no debería ver más como nosotros, amigo! ¡Mónica piensa diferente! ¡Ella ve! ¡Ese al... ¡Eres! ¡Dónde está! ¡Oh! ¡Ah! ¡Eres! ¡PredASH! ¡PredNeo! ¡SNB! Solo eres una bestia estúpida. Imagina lo que nos queda. Cientos podríamos lograr. Está loco, Hulk. No lo escuches. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Qué útil! ¡Uy! ¿Está subiendo la temperatura? ¡Atrápenlo! 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 ¡Púdrese! ¡Una celda menos! ¡Saquemoslos a todos de aquí! ¡Atrápenlo! 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 ¡Basta de juegos, chicos! ¡Me desvanezco! ¡Atrápenlo! 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 Hagamos una entrada triunfal Espero ir vestido a Korde ¿Ah? ¿No te dijeron? Esta noche el tema es agonía ahí en... Cielos, qué malvada Me encanta Katherine Elizabeth Bishop Hija de Derek y Eleanor Bishop Investigadora privada y agente externa de S.H.I.E.L.D. Ah, qué metiche ¿Puede oírnos, Jarvis? Los tenemos bien vigilados, Avengers Bien, así puedo mandarte al diablo entrometido Intenta no morir antes de que nos veamos, Bishop Oh, Mori Soy demasiado guapa para morir Tienes razón Esa tal Gets es un rarito Parece que perdimos el factor sorpresa A partir de aquí solo encontraremos resistencia Ah, por mí bien Primero liberaremos a los científicos Y luego iremos tras Mets Objetivo atacado Objetivo atacado Tienes razón Tienes razón Ya te tengo Parece que llegamos al laboratorio Digo, prisión O sea, ambos Avengers Sáquenos de aquí Por favor Debe haber una consola para bajar las paredes Saquemos a esta gente de aquí Gracias No queríamos ayudarnos Nos obligaron Oye, lo sabemos No pasa nada ¿Para qué los quería Gets? Ingeniería robótica experimental Intentábamos integrar una tecnología extraña Que obtuvo de algún lado No tienen ni idea Están perdiendo el tiempo Bájense Nos encargaremos de Gets ¡Enfrentamiento! ¡Aficionado! ¡Cuidado! ¡Acampado! ¡Gracias! ¡Gracias! El Dr. Gets dijo que nos iba a despedir igual que al otro ¿Despedidos? Tenemos demasiadas pocas que alimentar Tú podrás esconderte por siempre No te quedaste sin científicos, Gets Solo es un contrato No tardaré en conseguir más Todos son prescindibles Excepto yo Ajá Oye, Jarvis ¿Queda lugar en el Quinjet? De sobra, señorita Bishop ¿Qué plan tienes, Kate? Apresaremos al Dr. Gets Y vendrá con nosotros No pienso permitir que huya después de esto Sin duda eres una Hawkeye Te sigo No mire man ¿Qué mula violencia? Pero era de esperarse de la protegida de Hawkeye. Confrontemos tu doctorado a mi juzgar en flecha. ¿En serio crees que podrás derrotarme con un arma de la edad de piedra? Creo que te derrotaste solito con ese acuerdo. Tienes que no te lo quitaré. Demasiado. Yo que tú le harías caso. Me da miedo y es de mi equipo. Tú ni tu exceso de confianza. ¿Por qué no te metes en tus asuntos, tarado? Deberías haber tenido un libro científico en suyo. ¿Perdón? Es una herida superficial. ¿Es que no sobreviviría? ¡No sobrevivirá! ¡Fontamental! ¿Qué quiere? Gracias por tu apoyo. ¡Chicos! ¡Cuidado con los ojos! ¡Hora de dormir! ¡Creo que estás alucinando! ¿Alguien puede ayudarme? ¡Quiero la paz! ¡Gracias! ¡Gracias! Y Bishop se come al rey. ¿Para qué mate, Doc? Vamos a llevarlo a la nave. ¡Listos para la extracción! Vamos a dejarlo en la subestación. Tal vez María consiga sacarle algo de información. El doctor Rarito va a soltar la sopa. Diablos, ahora tengo hambre. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! La Resistencia descubrió un laboratorio de investigación de Terrigen donde AIM realiza experimentos con inhumanos. Queremos obtener cualquier material que utilicen en su investigación, pero antes debemos acceder a las cápsulas del laboratorio. Defiendan el punto de acceso principal del laboratorio mientras hackeo su sistema. ¡Cuidado! La zona estará bien defendida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tendremos queależ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Necesito más tiempo Despeje la zona de hostiles Super el primer Firewall Trabajo tan rápido como puedo Ya casi termino, paciencia ¿Te atreves a retar a un? ¿Legó A y M? Funcionó Bien hecho ¿Dónde serán todos? Bien hecho La resistencia ya tiene acceso A las cápsulas de investigación del laboratorio Con suerte Averiguaremos nueva información Sobre su proyecto de inhumanos Y podremos proteger a los nuestros ¿Dónde serán las cápsulas de inhumanos? Hay cosas No Vida 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 No Vida 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 Bueno, Getz, ¿qué te parece tu alojamiento? ¿Acaso vienes a regotearte? Oh, sí. Pero, si quieres, podemos ir al grano. ¿María? Doctor Getz, sabemos qué rol juegas en la organización de I.M. Si te refieres a mi destitución, fue un acto de venganza de la arpía envidiosa de Rapachini. Uh, Mónica tampoco está contenta contigo, ¿no? ¿No le hizo gracia tu pequeño desastre con los taquiones, o sí? No dije nada de taquiones. Ay, por favor, las tormentas, los picos masivos de radiación. Buen tiro. Sí, bueno, el truco está en la respiración y otro montón de pasos. Creo que sé por qué estás aquí. O estoy en problemas, o... Avengers, su trabajo valió la pena. Le envié al Dr. Pym toda la información. Él los pondrá al tanto. Kate va a dirigir esta operación. Ve a la mesa de guerra cuando puedas. Avengers. Casi perdido por este. Avengers. ¿Qué va a salir? Es margen. ¿Qué va a salir? Hola, Dr. Pym. Escuché que tienes noticias sobre los taquiones. Sí, y son buenas. Gracias a ustedes logré localizar el origen de las tormentas de taquiones. Todos los focos de tiempo inestable se originan en un mismo punto central. ¡Uh! ¿En un lugar bonito como España, Italia o Wakanda? Pues no. Las alteraciones provienen de un centro clandestino cerca de una presa en Siberia. ¡Mmm! Suena misterioso. Súper. Entonces, si clausuramos la instalación, ¿pondremos fin a todas las alteraciones temporales? Los taquiones son muy inestables. Veamos a qué nos enfrentamos primero. Bien. Manos a la obra. Seguro que... ¿Quieres que dirija esto, Cap? Conoces la situación mejor que nadie. Confío en ti. Y si en algún momento no sabes qué hacer, escucha tu instinto. Hasta ahora no te ha fallado. Significa mucho para mí. Gracias, Cap. Adelante. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Caray, es broma. Ten algo de fe. Ok, primero eliminaremos las torres de comunicación, luego buscaremos alguna brecha de seguridad. ¿Qué pasa? No. 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 Chispas. Miren el cielo. No puede ser bueno. Las alteraciones están afectando la atmósfera. Ok, ¿qué estoy viendo? ¿El cielo pasado y el futuro? Más bien rastros de radiación. Ah, súper. Eso hace que me sienta más segura en el exterior. ¿A dónde vamos primero? Hay un sistema de comunicación acerca. Si lo desactivamos, los dejaremos incomunicados. Y ahí M no podrá pedir refuerzos. ¿Qué fue eso? Las alteraciones serán más intensas mientras más se acerquen al origen. Los taquiones emanan de ahí en forma de ondas. Tengan mucho cuidado. La exposición a los taquiones no suele ser mortal, pero nunca había visto niveles tan altos. Ahí está el sistema de comunicaciones. Si esos guardias piden refuerzos, estamos perdidos. Puedo interferir la señal un tiempo para que destruyan el sistema. Deprisa. Cuenta con eso, Doc. ¡El primer núcleo destruido! ¡Ya estoy segundos! ¡Sólo peor! ¡Sólo peor! ¡No es los irrelámpagos! ¡Ya! Y el último. Vayamos a la instalación. ¡Qué raro! La seguridad de AIM está en alerta máxima. ¿Qué? Pensé que íbamos a tomarlos por sobre. Y... ¿Lo harán? No saben que están ahí. Parece que algo más activó sus sensores. Veo patrullas de AIM más adelante. Bloquean el camino hasta la instalación. No, por mucho. ¡Aquí vamos! Activo asegurado. No hay nadie más, doctora. Parece que Mónica tiene otros problemas esta noche. Sí. Alguien derribó esa cosa y estoy segura de que no fueron ellos. Si logras despejar la zona, podrás analizar los restos. Con fin. ¡Suscríbete! ¡Despejado, Dr. Pym! Pues... Sí. Lo derribaron hace poco. Al parecer lo enviaron para interceptar a unos prisioneros a la fuga. Por eso estaban en alerta. La instalación está tras esa cumbre. Todas las lecturas de traquiones provienen de ahí. Otra onda. Definitivamente provienen de ese búnker. Sí, hay muchos guardias. No será nada fácil acceder. Jarvis y yo nos encargaremos de la puerta, pero... Tienen que despejar la zona. ¡Alejos con todos ellos! ¡Alejos! ¡Suscríbete! 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 ¡Hora de responder, Avengers! ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy dentro! ¡Estoy hackeando las puertas! ¡Suscríbete! ¡Estoy dentro! ¡Estoy hackeando las puertas! ¿Es algo raro en su sistema, Jarvis? Detecto señales de una gran concentración de energía en lo más profundo de la instalación. Son los taquiones. Ahora no pueden estar en la entrada. Caray, eso parece muy preocupante. Jarvis, ¿a qué nos enfrentamos? Focos de gravedad anormal. Los ductos están conectados a una habitación en el nivel inferior. No puedo descifrar la codificación. Creo que son llaves reales. Lo clásico no pasa de moda. No encuentras algo que tengo acceso y tengo que ser niña. ¡ الي termino, saca! ¡Suscríbete! 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 Las lecturas se intensifican, van por buen camino. Ok, llegó la hora. ¿Estás lista? No sé. Lo sé, estoy igual. Aquí vamos. No sé. ¿Qué hay de nuestro robot saber qué haces? ¡Deprisa! Sigue mis indicaciones, Demi. No saben cómo se encuentran. ¿Bien? ¿Cómo van a estar? Bien, recibo claramente el audio y el video. Crucemos los dedos por visitación. Detecto fluctuaciones de energía en la habitación de adelante. En marcha. ¿Qué demonios es eso? Date prisa. Quiero mantener al mínimo las paradojas temporales. ¿Cómo vamos con el arma? Estamos cerca de un gran avance. Creo que podremos enviar un prototipo funcional en la siguiente conexión. Excelente. Años de innovación científica en menos de 30 días. No para mí. Paciencia. Valdrá la pena. Y te tengo buenas noticias. Nuestro invitado por fin aceptó ayudarnos. No olvides lo que está en juego. Calma, Doc. Cumpliré mi... parte del trato. ¿Klint? Kate, tienes que destruir ese lugar. ¡Ahora! No. Retirada. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo destruimos cuando tuvimos la oportunidad? No sé por qué diablos está trabajando con Mónica, pero conozco a Clint, ¿ok? Sé que tiene un motivo y tenemos que averiguarlo antes de ponernos a destrozar todo. Vayamos al hormiguero. ¿Qué pasa? No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. No, no, no. No, no. No, no. Este elitransporte está diseñado.